Presidente, muchas gracias. Yo quiero iniciar por agradecerle a la plenaria el apoyo con este importante proyecto de acto legislativo y quiero hacer unas claridades. Lo primero, queridos senadores y senadoras, es que no solamente habla de narcotráfico, también habla de secuestro, pero de la conexión del secuestro con el delito político. O le íbamos a dar licencia al ELN para que siguiera secuestrando sin parar, para presionar al gobierno nacional y a este Congreso en la mesa de negociación para lograr sus objetivos en la mesa. Pues no, este Congreso lo que acaba de hacer es para aplaudir y reconocer, mandarle un mensaje único, contundente, sin que nos tiemble la voz al ELN de que no pueden seguir narcotraficando y que no pueden seguir secuestrando si de verdad quieren la paz. ¿Cuál es su verdadera intención de paz, señores del ELN? ¿Cuál es la verdadera intención que tienen de llegar a un acuerdo para todos los colombianos? Y es que esto no se trata de hacer trizas, senador Bolívar. Esto se trata de corregir. Y mire, por hacer las cosas mal con las FARC, y lo digo con todo respeto, terminamos incentivando el cultivo, porque se les dijo que se iba a comprar y que se les iba a pagar a los campesinos los cultivos de coca. Y gracias a eso llegamos a más de 200 mil hectáreas cultivadas de hoja de coca. Este país jamás va a encontrar paz si no le ponemos un límite inmediato. Y es que el ELN tiene alternativas. El ELN se puede acoger a los mecanismos que ustedes aprobaron en el proceso con las FARC de justicia transicional. Y lo pueden hacer ya si quieren. Y se pueden acoger y de una vez decidir dejar el narcotráfico y el secuestro como elemento de presión política para negociar. ¿O por qué no? Tienen hasta junio, donde esperamos que se apruebe este acto legislativo para reflexionar y dejar de una vez por todas de inundar el país con hoja de coca en contra de las futuras generaciones. De manera que lo que acaba de salir de aquí es muy positivo para el país. Es que tenemos voluntad de paz y que queremos la paz, pero que tenemos que corregir los errores del pasado y que tenemos que mandarle un mensaje a quienes hoy están en el monte y no han entendido que la vía de las armas, del narcotráfico y del secuestro no puede seguirse confundiendo con falsas motivaciones políticas que lo único que hacen es recrudecer la violencia en el país. De manera que yo agradezco, aplaudo y por supuesto los invito a que sigamos apoyando este proyecto de acto legislativo para enviar un mensaje claro y contundente no solamente al ELN, sino a todos quienes están indiscuidos en el narcotráfico. Gracias, señor presidente.